Cuando estamos grabando esto, todavía no va a arrancar el torneo, pero cuando subamos esto, vamos a estar en el día que arranque la apertura 2024, jornada 1, vienen unos partidazos este viernes para que no se los pierdan, y es inevitable, Edu, que no hagamos las predicciones y la verdad absoluta, ¿no? Porque lo que yo digo es lo más cercano a la verdad, hemos visto mi historial, y en esta ocasión confío que no va a ser la excepción, que cuando pasen seis meses, vamos a ver, Mauricio tenía razón, y Edu, más o menos, ¿verdad? La última vez que hice un video de predicciones, dije que Tigres iba a ser la decepción del torneo y terminó siendo campeón. Sí. Y salió el video en el programa de Igor. Aunque no te salió tan mala predicción, porque fase regular fue una decepción. Sí, yo dije que Tigres entraba por repechaje, perdía el clásico, y se iba eliminado en cuartos. Sí, solo te falló eliminado. Solo eliminado, fue campeón. Es correcto. Empezamos, esto es bien sencillo, vamos a decir categorías y vamos a ser nuestro candidato a cada una. Sí. No tiene pierde. ¿Vamos diciendo las categorías o vamos una por una y que la gente se vaya enterando sobre la marcha? No, que se vaya enterando sobre la marcha. Perfecto. ¿Cuál es la primera categoría, Edu? La primera es qué equipo consideramos que va a ser la sorpresa de la Liga MX en esta apertura de 2024. Si gustas mencionar primero tu equipo o yo empiezo. Yo empiezo. Yo creo que la sorpresa va a ser el Club Deportivo Toluca. ¿Por qué? Porque me parece que han estado armando un equipo más fuerte de lo que ya tenían. Mantuvieron a gente como Juan Pablo Domínguez, se va a ir Belmonte, me parece, pero no creo que sea una baja tan sensible. Sumaron a Jesús Gallardo, sumaron a Paulinho, sumaron a Luan en la defensa central. Creo que es un equipo que se ha ido conformando muy bien. Creo que el primer semestre de Facundo Pereira fue bueno y me parece que este segundo va a ser todavía mejor. Yo voy contigo que el Toluca va a tener buen torneo, pero yo no lo consideraría tanto una sorpresa. Porque creo que es un equipo que después de América, Tigres, Monterrey puede estar en la disputa. Un equipo que se me haría más sorpresa es un Atlético de San Luis, que es el que yo puse. Quizá mucha gente no está esperanzada en que pueda ser un equipo que esté animando, pero creo que con Domenech Torrent, que es el auxiliar en su momento, que fue auxiliar de Pep Guardiola, algo debe de saber de fútbol. Y sí confío que puede potencializar bastante este equipo potosino. Creo que también Vitinho tiene esta sede de revancha y me gusta para que Atlético de San Luis pueda ser un equipo animador. No te digo que vaya a pelear por el campeonato, pero un equipo que sorprenda metiéndose a cuartos de final lo veo viable. Te hago la pregunta bien. ¿Vitinho regresó a San Luis? Sí. Ah, sí. Tengo entendido que va a seguir en San Luis. Porque sabe Natal es prestado. No, pero va a seguir en San Luis para este torneo. Es lo que tengo entendido. No tenía la información. Es correcto. Decepción del fútbol mexicano, para mí va a ser el Cruz Azul. Creo que no le va a alcanzar para volver a cumplir con la expectativa creada y generada del torneo anterior con Anselmi. Y para mí va a ser la decepción. Yo voy por Tigres y Monterrey. Yo creo que los equipos regiomontanos en esta ocasión no van a ser campeones del fútbol mexicano. Si no ganas el título siendo Tigres o Monterrey, creo que es una decepción. En el caso de Tigres, no veo para cuándo vayan a traer un central de jerarquía. Al menos que más adelante llegue este central de renombre. Creo que Tigres va a ser una decepción. Y en el caso de Rayados, tienen un equipo interesante. Pero al final de cuentas, sin este centro delantero de garantías, sigo viendo Rayados un peldaño abajo de ciertos equipos del fútbol mexicano. Así que creo que tanto Tigres como Monterrey van a decepcionar. Después de la mejor ofensiva del fútbol mexicano, para mí va a ser el Toluca. El Toluca, yo puse al equipo del Cruz Azul. Con la incorporación de Giacumakis, este delantero griego. Lo que se le ha visto es interesante. Creo que a Anselmi le puede sacar mucho jugo. Tienen a un campeón de goleo que compartió con Viñas, con Cambindo, con Uriel Antuna. Y la forma de jugar de Martín Anselmi te puede acercar a ser un equipo que tenga muchos goles. No me dejaste explicar a mí por qué dije Toluca. Te fuiste muy rápido a irte a tu concurso azul. Si me das un minuto, ponte. El Toluca, yo creo que Paulinho sí va a marcar una gran diferencia. Yo creo que sí puede llegar a marcar una gran diferencia. Sumado a lo de Juan Pablo Domínguez, sumado a lo de Jan Meneses, o si se queda Maxi Araujo, que lo dudo mucho la verdad. Pero creo que sí puede llegar a ser el mejor ataque del fútbol mexicano. Vamos ahora con la mejor defensiva. Sí, la mejor defensiva me mantengo en Toluca. Yo le tengo mucho fe a Toluca esta temporada. Creo que esa defensa central con Facundo Pereira y Luan puede darle muy buenos resultados a Renato Paiva. Ahí yo me fui con el América. Creo que tienen una individualidad muy buena con Lichnovski, con Sebastián Cáceres. Me gusta lo que hace el chicote Calderón, lo que hace Israel Reyes como ese lateral por derecha, que también puede llegar a jugar como un central. Ramón Juárez no desentona cuando llega a jugar. Creo que Yardinei, su forma de jugar, tampoco cae en una tendencia a que deja espacios atrás. Creo que el América ha encontrado la forma de ser un equipo balanceado. Y con Malagón en la portería, confío que el América va a ser la mejor defensiva del certamen. Para el mejor portero, yo me voy con alguien que acabas de mencionar, con Luis Malagón. Creo que este va a ser el torneo en donde Luis se va a consagrar como el mejor portero del fútbol mexicano por encima de Andrada, de Nahuel, de Camilo Vargas. No lo veo siendo un gran atajador de 3-4 por partido, pero sí lo que le llegue al América, precisamente por lo que mencionas de la defensa, creo que lo va a salvar. Creo que va a ser un portero destacado en este torneo de Malagón. Yo también puse Malagón, por lo que mencionabas. Creo que ha evolucionado bastante con el América. Ya ha seleccionado mexicano. Todo parece indicar que va a ser el titular. Y tomando en cuenta que va a buscar ganarse esa titularidad indiscutida en selección mexicana, que no exista debate, que debe jugar Memo Ochoa, seguramente va a seguir marcando la diferencia con el América. Me quedo con Malagón también. Ahora nos pasamos a la categoría de mejor mediocampista defensivo. Aquí me voy a quedar con un refuerzo del fútbol mexicano. Voy con Oliver Torres. Yo creo que Oliver... Batallé en el tendencia o no mediocampista ofensivo-defensivo, porque ahí también es el corcho. Pero me quedo con esa categoría de Oliver. Creo que viene muy bien Oliver. Oliver físicamente, cuando se ponga a punto, me parece que si le puede dar a Monterrey el fútbol mexicano el nivel que normalmente demuestra en Europa, que allá no era top, pero aquí creo que sí puede llegar a hacerlo. Yo puse al Nene Beltrán. Entiendo que no es un 5 clavado, pero quizá con Fernando Gago tiene una función también más defensiva. Obviamente, de los mediocampistas que juegan en una doble contención, no hay tantos que sean un 5 clavado nato, porque Jonathan Dos Santos puede ser el más cercano, pero sí creo que el Nene Beltrán puede ser de los elementos más destacados en este certamen. Para el mediocampista ofensivo, el mejor mediocampista ofensivo, también me quedo en el Monterrey con Sergio Canales. Yo creo que si se mantiene sano... Discúlpame, discúlpame. Adelante. Qué raro es escucharte ofrecer una disculpa. Es que creo que Canales, si mantiene el nivel físico, porque técnicamente no dudé, o sea, técnicamente estuvo creo que un gol de ser campeón de goleo, que también en un torneo medio pobre, ¿no?, en cuanto a anotaciones. Pero técnicamente es destacado, creo que ya se adaptó a la liga, ya entendió su rol dentro del fútbol mexicano, dentro de Rayados. Entonces yo me quedo con que Sergio Canales puede ser el mejor mediocampista ofensivo del fútbol mexicano. Yo puse a Juan Bruneta de los Tigres. A pesar que no veo a Tigres siendo un equipo aspirante a ser campeón de México, creo que Bruneta es un jugador que con Paunovic va a destacar mucho. Lo que vimos de él en la Supercopa MX contra la América te da indicios que quizá va a ser el hombre más importante en el ataque de los Tigres por encima de Guiñac, por encima de Córdoba. Creo que Bruneta el torneo pasado no lo hizo tan mal, ya con un semestre de experiencia, obviamente conociendo a sus compañeros, creo que puede ser un elemento muy destacado para Tigres. Pasamos ahora a la categoría de mejor delantero del fútbol mexicano Apertura 2024. Yo me quedo con uno de los refuerzos porque han llegado buenos jugadores. Llegó a Pachuca, Borja Bastón. Llegó a, o creo que va a llegar a León, Cádiz, el centro delantero venezolano. Está Salomón Rondón, está Guiñague, está Nico Ibáñez, está Henry Martín. Pero yo me voy a quedar con el refuerzo de Toluca Paulinho, que viene de un gran año en Portugal, con el Sporting de Portugal. Y creo que el sistema le puede caer muy bien a Paulinho. Y sobre todo en estos primeros seis meses, que seamos los primeros seis meses, es cuando los europeos traen ese todavía nivel físico, ese diferenciador. Y creo que Paulinho puede ser el líder de goleo del fútbol mexicano. Yo hice unas llamadas, obviamente con ciertos contactos que puedo llegar a tener. Oye, pero el video se nos ocurrió ahorita. Hablando particularmente con gente en torno al Cruz Azul. No lo voy a hacer llamadas. Gente en torno al fútbol de Grecia. No me hagas reír, por favor. Lo que yo noté es que me hablan cosas muy positivas, Edu, de Giorgios Gyokumakis. Gyakumakis. ¿Así se dice? Sí, ya. ¿Sí? Gyakumakis. Gyakumakis. Es correcto. Como si fuera un ya de Yakult. El apellido todavía me falló un poco. Nos vamos a ir adaptando como él al fútbol mexicano. Me dicen que es un delantero, cito textualmente, sangre fría. Que de cara al arco contrario, no me mire así porque me da risa. Que de cara al arco contrario tiene mucha contundencia. Es que lo estoy diciendo en serio y como te ríes me da risa y parece que no lo digo en serio. Como dices, mamá. Vamos de nuevo, cinco, cuatro, tres, dos. Me dicen que es un delantero, sangre fría, que es letal, que de cara al arco contrario no perdona. Gran remate de cabeza. Lo hizo muy bien en la Major League Soccer. Y por esta adaptación a la MLS, quizás un delantero que a la Liga Mexicana no le va a pesar tanto este salto, ¿no? Porque no es lo mismo irte del fútbol de Grecia o de Europa directamente al fútbol mexicano que tener quizá esta experiencia en la MLS, ¿no? Entonces yo opuesto por él, por Gheorgios. Y en la parte de líder de asistencias me voy con otro jugador de Toluca. Yo estoy enamorado del Toluca, que quede claro. Para mí Juan Pablo Domínguez va a ser el líder de asistencias, ese jugador futbolista extremo por derecha. Creo que le puede ir muy bien esta temporada y empezar también a tener llamados a la selección mexicana. Yo voy a ser congruente. Como puse mejor mediocampista ofensivo a Juan Bruneta, me parece que tiene que ser obviamente influyente en los goles y asistencias. Y creo que va a tener un rol muy marcado de ser asistidor, ya sea de Córdoba, que creo que con Pauno Bich va a jugar más, o con André Pierre Guignac, o con Nicolás Ibáñez. Entonces me quedo con Bruneta, que encima en su mejor torneo en México, con Santos Laguna en su momento, tuvo muy buena campaña en cuestión de asistencias. Para la parte de mejor entrenador, ya voy a ir dando una pista de lo que creo que va a pasar. André Yardine. Creo que André, que ahora renovó y que le están trayendo gente importante, creo que se va a llevar el lugar de mejor entrenador otra vez del fútbol mexicano. Yo puse Martín Anselmi, más adelante explico a detalle por qué pienso que es él, pero por lo que ya mencionaba de que Cruz Azul puede ser de las mejores ofensivas, sí creo que va a influir bastante por la forma de jugar de Anselmi, que ya en su primer torneo se metió a la final, que me parece que es algo sumamente digno y de aplaudir. Para mí el primer técnico cesado va a ser el técnico de Pumas, Gustavo Lema. Creo que el hecho de que Pumas se siente, América todavía, de que tiene tanto éxito, va a haber mucha presión en el equipo. No creo que le vaya bien y para mí es el primer técnico que van a correr. Yo puse al Chepo de la Torre, sabemos que es algo explosivo. Normalmente, por lo menos en los últimos años, termina por ser destituido por su carácter, por sus formas de juego. Cuando hablamos de entrenadores obsoletos, yo creo que uno es el Chepo de la Torre y siento que no termina el torneo con el Puebla. A pesar que no le vas a exigir ser campeón, ¿verdad? Ahora, para la parte de subcampeón. Nada más una pausa antes de ir con subcampeón y campeón. Creo que te faltó el de mejor defensa. Creo que te lo saltaste. No sé si gustes mencionarlo. Mejor defensa individualmente, ¿verdad? Mejor defensa individual, fíjate que no lo apunté. ¿Tú tienes? Yo puse a Víctor Guzmán, a pesar que puse a la América como la mejor defensiva. Creo que Víctor es mejor que cualquier elemento de la América en la parte baja. Destacado con el Monterrey y tiene un hambre tremenda de estar en la selección mexicana después del duro golpe de no estar en la Copa América. Yo creo que si se mantienen en la América, Sebastián Cáceres. Me voy con Sebastián Cáceres, que puede ser el mejor defensa del fútbol mexicano. Perfecto. Ahora sí, el subcampeón. El subcampeón para mí van a ser los rayados de Monterrey. Ok. Contra San Luis se quedaron en cuartos, contra Cruzul se quedaron en semis y creo que ahora se van a quedar en la final. Creo que el Tano Ortiz va a romper ese fantasma de las semifinales, que lo ha ido acarreando desde que empezó su carrera en México en primera división. Y para mí va a ser el subcampeón los rayados. Yo puse a los Diablos Rojos del Toluca, este equipo que todas las maravillas de ellos. Creo que con Renato Paiva van a hacer una buena campaña, van a destacar, se van a meter a una final. Me gusta también el tema de Gallardo como refuerzo, lo de Paulinho que mencionabas. Creo que Toluca se está armando muy bien y a pesar de que se va a meter a la final, no creo que le va a alcanzar para ser campeón de México. Y para mí vamos a tener tricampeón del fútbol mexicano. Yo creo que la América se va a llevar el título en el Azteca. Va a cerrar otra vez en la parte alta de la tabla y vamos a tener algo histórico de por primera vez tener un tricampeón en tornoz cortos. Yo puse al equipo del Cruz Azul de Martín Anselmi. Creo que el aura en el Cruz Azul de Anselmi es muy positivo. Juegan espectacular al fútbol. Lo único que le faltaba a este equipo realmente, viendo el desempeño del Cruz Azul en la gran final, fue un centro delantero precisamente. De entrada, Gheorgios es un salto enorme de calidad en comparación a un Ángel Sepúlveda, a Uriel Antuna que no es mal futbolista, pero como centro delantero no es la mejor alternativa. Y creo que con este centro delantero, Cruz Azul tiene todo para ser campeón de México. Dejen por favor en comentarios cuáles son sus pronósticos para estas categorías. Le vamos a dejar en la descripción para que copien y peguen. Y nos gustaría mucho saber quiénes eligen ustedes en estas categorías de predicciones para el Apertura 2024 del fútbol mexicano. Y por supuesto, también háganos el enorme favor de suscribirse para poder llegar más lejos con este canal de Vendogumus MX.